Buenos días, buenos días a todas y a todos. Cruz Roja celebra los 25 años de permanencia y de existencia en Siero, en nuestro consejo en casa. Por tal motivo, queremos celebrar con todos los vecinos y todos aquellos que se quieran acercar la presencia de estos 25 años y cómo lo podemos hacer. Bueno, pues de la manera que sabemos, con actividades que suponen el día a día en nuestro trabajo. Tendremos un ramillete de ellas a lo largo de todo el año, pero queremos empezar ahora y vamos a empezar por un taller de primeros auxilios, pequeños accidentes o no tan pequeños que puedan ocurrir en el hogar, en la calle o donde sea. Contamos con un ponente de primera. Ya lleva colaborando en muchas asambleas de Cruz Roja y es la primera vez que lo hace con nosotros aquí en casa, en Siero. Don Mauricio Bormac, que además es concejal de Seguridad Ciudadana entre nosotros este año. Bienvenido, Mauricio, y muchas gracias por estar con nosotros hoy. Habrá más actividades, también hoy por la tarde, a las 8, en la Casa de la Cultura. Una obra de teatro sobre la inmigración, a la que os emplazamos a todos, porque es interesante vivir la realidad también con otros ojos. Y mañana, con los más pequeños, a partir de 5 años y también los jóvenes, aquí habrá talleres lúdico-educativos con gente de Cruz Roja Juventud. Veis alrededor un montón de carteles. Son tres exposiciones de Cruz Roja. A mi derecha está la de los Objetivos del Milenio. Tenemos detrás una de Cruz Roja Juventud, que dada la edad de muchos de los que estáis hoy aquí, no estaría de más que os animarais, que lo vierais y que decidierais participar. Y la que está a mi izquierda, pues es un pasaje por Cruz Roja en Asturias. Entonces, también es interesante que nos conozcáis de primera mano. Pues sin más, os voy a dejar en las manos expertas y aquí os dejo con Mauricio. Muchas gracias. Buenos días a todos. Entonces, veo que hoy tenemos un público bastante variopinto, tanto desde Amar de Casas, también la participación de colegios que hoy están aquí. Y como bien nos decía la compañera, estamos festejando los 25 años de Cruz Roja Venciero. Yo soy volumenario de Cruz Roja y formador también de esta institución.